Gala Matías Martínez, hubo falta al pasar Otra falta al pasar, en este caso de Camoranesi Tendría para mi gusto que apodestaron solamente a Madrid A ver Racionó Camoranesi y roja para afuera Racionó en manera infantil Creo que la última vez que hizo esto fue en Mar del Plata Y sigue, lo hizo Camoranesi, se descontroló Ah, después el sol de Brasen también Matías Martínez No, perdón, Toranzo, Toranzo Me pegó en la cara Una reacción increíble de Camoranesi Hijo de puta, hijo de puta, ¿qué aprendiste en Europa, hijo de puta? ¿Es el insulto de quién era? De Camoranesi a Simeone ¿Qué aprendiste en Europa, le dijo? Le metió la plancha en la cara Mario, la frase que aprendiste en Europa fue de Camoranesi para Simeone No, fue al revés, Simeone para Camoranesi Lo de Camoranesi a Simeone no lo puedo repetir Toranzo se lo quiere comer a del fin No lo puede entender, ¿no? Cuando se levantó y se enteró que estaba expulsado Bueno, la verdad Salvo alguna imagen que todavía no pude observar La expulsión de Toranzo no la logro entender ¿Qué le resultó en el primer descanso